Daré lectura de los nombres de mujeres y hombres que a partir del día de hoy se suman a la tarea partidista y que habrá de acompañarnos en nuestra nueva encomienda. Secretarios Doctor Luis Alberto Fuentes Mena, Secretario Técnico del Consejo Político Estatal. Licenciado Carlos Román Moreno Hernández, Secretario de Organización y Representante ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Licenciado Manuel Mauricio C. Lezama, Secretario de Acción Electoral. Profesora Luis de Los Ángeles Solís Sierra, Secretaria de Gestión Social. Jotador Público Olimpia María Pérez Hernández, Secretaria de Finanzas y Administración. Jotora Carla Toledo Zamora, Secretaria de Vinculación con la Sociedad Civil. Ciudadano Ricardo Marín Vázquez, Secretario del Deporte. Licenciado Gilberto Javier Cantú Cantú, Secretario de Comunicación Institucional. Secretarios Aduntos a la Presidencia. Licenciada Mónica Guerrero Sacía. Licenciado Eduardo Enrique Arevalo Muñoz. Licenciado Eduardo Enrique Arevalo Muñoz. Colaboradores de Presidencia. Licenciado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, Secretario Técnico. Licenciado Jorge Manuel Manzanilla Pérez, Coordinador de Logística. Licenciado Emilio Martín Campos García, Coordinador de Cómputo. Licenciada María José Guillemín Gil, Coordinadora de Relaciones Públicas. Aplausos. 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 Señora Anielka García Villajuana, Coordinadora de Desarrollo Comunitario. Aplausos. 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 Aplausos.